Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo conterer Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Tú eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Yo voy a 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 volver atrás